Muchas gracias, muchachos. Estamos de regreso, lo decíamos, al inicio del Día Nacional de la Educación. ¿Cuántos retos? Uno se percata mientras estás en la calle, mientras te das cuenta de todo lo que está ocurriendo con nuestro sistema educativo, los vacíos, las oportunidades, ¿qué podemos hacer en un año 2021? Donde pues está planteado también que el tema del coronavirus se representa un reto, no solamente para los padres, los hijos, sino también para el sistema educativo nicaragüense, un año de lecciones. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Qué podemos hacer desde la experiencia de padres e hijos? Está con nosotros Cefas Asencio Flores, que es consultor en investigación, educación y desarrollo humano, para hablarnos de los retos, desafíos, oportunidades que podemos encontrar en el sistema educativo nicaragüense. ¿Qué tal? Un placer tenerte por acá con nosotros. Gracias, oíste, por aceptar nuestra invitación. Gracias por la visita. Acercate el micrófono, por favor. Muchas gracias. ¿Por dónde empezar? Tantas cosas que podemos conversar. Yo planteaba los retos, podemos empezar por ahí, los retos que tenemos para este 2021, que en materia educativa, después de una experiencia 2020, que nos agarró por sorpresa, que no estábamos preparados y que... Bueno, no sé si podemos hacer una valoración de lo que ocurrió en el 2020 y qué retos podemos tener para el 2021. Bueno, la realidad es que hemos vivido crisis sobre crisis. ¿De acuerdo? Sí. Acumulado a la crisis sociopolítica, que ya son tres años, se sumó la pandemia y luego al final, para redondear el escenario, dos huracanes que hicieron estragos enormes en la costa caribe. De tal manera que eso que ha afectado a toda la sociedad en su conjunto, ha afectado a la política, a la economía, definitivamente ha afectado la calidad de la educación. Es decir, en el sistema educativo lo que tuvimos fue un deterioro de los niveles de aprendizaje. Es decir, hubo días de ausencia a clase, que eso es muy significativo para garantizar la continuidad de un proceso de aprendizaje y sentar las bases para poder aprender mejor. Por favor, según el Banco Mundial, a nivel global, hay más o menos la pérdida de casi un año académico de aprendizaje. A nivel de aprendizaje, ellos crearon un índice de aprendizaje que lo han evaluado y más o menos han sacado un promedio de casi un año de rezago en aprendizaje. Si nosotros sacáramos la valoración real de lo que está pasando en Nicaragua, eso del Banco Mundial lo hacen a nivel solo de la pandemia. Pero si a eso le agregamos acumulados de la crisis sociopolítica y los huracanes en la costa caribe, pues obviamente es más de un año de rezago en aprendizaje lo que nosotros estamos teniendo. Eso evidentemente está relacionado con la calidad de la educación. Y es que el problema que arrastra el sistema educativo no es solamente estos tres años. Es un problema estructural. Se agudizó, diría yo. Se agudizó. Tomate tu cafecito, porfa, para que estemos mucho mejor. Una cosa que vos lo mencionabas y yo creo que también, no viéndolo todo oscuro, y lo comentábamos fuera de cámara, creo que también es una gran oportunidad para los padres e hijos debería haber sido y debe de ser todavía una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Es decir, la pandemia lo que vino a sacar a luz en este caso es la importancia de la educación a distancia, sea a través de internet, sea a través de la televisión, la radio, a través de otros medios, con participación de los padres y madres de familia. Esa modalidad no ha sido desarrollada, se ha venido desaprovechando por muchos años, pero la pandemia puso como una obligación en el día a día esta necesidad. Y quienes lograron aprovecharlo han desarrollado una experiencia sumamente interesante. Pues, en particular, los centros subvencionados, los centros privados, que son los que más han estado actuando bajo la modalidad de la conectividad, ¿verdad? Han desarrollado la capacidad tecnológica, el poder darle seguimiento a las clases en línea, el poder involucrar a los padres de una manera diferente. Por ejemplo, el tema de la atención socioemocional a los padres de familia, porque la pandemia, obviamente, ha generado ciertos estados de estrés, ¿verdad?, en la familia, y además le agrega la responsabilidad académica al padre de familia, a la madre de familia, en unas tareas a las cuales él no ha estado acostumbrado. De acuerdo. Entonces, ha sido una tarea de facilitarle herramientas pedagógicas, metodológicas, que algunos centros lo han logrado. Y hablamos en general, en cuanto al sistema público, no ha sido tan realmente así. Estamos hablando de experiencias que son más bien de una parte de los centros subvencionados y centros privados. Estos han capitalizado y siempre ocurre, pues, en el país de que estos centros van un poquito más adelante en términos de calidad que la parte pública. Y eso pasa también, fíjate, creo yo, desde el mismo tema de las facilidades que puedan tener los padres. Queramos o no, en los centros públicos, no sé si en todos los hogares puedan tener un teléfono o conexión a internet para que puedas recibir una clase. O sea, las limitaciones, los obstáculos son mucho mayores de los centros públicos cuando ya sabemos las condiciones económicas que estos puedan tener. Obviamente. Es decir, en ciertos momentos del año pasado, pues, se estuvieron haciendo análisis y recomendaciones de las alternativas que podrían desarrollarse como modalidad de distancia. Porque lo que se necesitaba era, precisamente, evitar la aglomeración del aula de clase, la clase presencial y garantizar, sin embargo, la continuidad de los estudios. En este sentido, se habló no solo de la conectividad, porque estamos claros que no todos tienen acceso al internet en este caso, porque la conectividad podía ser también por radio, la conectividad por televisión, ¿verdad? El gobierno intentó hacer algo por televisión educativa, pero realmente fue un ensayo que no se desarrolló. Duraron más o menos 12, 13 días y hubo muchas críticas alrededor del manejo pedagógico que se estaba haciendo porque no tenía la continuidad con relación a los planes y programas y no parecían suficientemente preparados los que estaban manejando las clases en televisión. De tal manera que no se aprovechó. Y yo creo que es uno de los retos, como estaba mencionando, que hay que considerar para este año, porque la pandemia no ha terminado. O sea, estamos hablando de una situación que probablemente durante todo el año todavía tengamos que seguir tomando medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla, lavado de manos y la presencia de grupos en aglomerados, pues definitivamente evitarlo. Obviamente, estas medidas se van tomando dependiendo de los casos. Hay regiones, hay zonas, hay municipios en donde los casos se presentan con mayor agudeza. Hay más casos, hay otros que son menos casos y las acciones se deben tomar en conjunto con la comunidad. Te interrumpo solo por conocer la experiencia de una universidad. Creo que varias universidades lo están implementando. en donde lo que hacen es, por ejemplo, bueno, decime cuáles son tus condiciones, si vos podés recibir clases en línea, si tenés las condiciones para hacerlo, si no, venía a la universidad. No conozco de colegio, me imagino que algunos ya lo están pensando si es que no lo han implementado. O sea, yo creo que el reto de mi experiencia o mi limitado conocimiento que puedo tener es flexibilizar de parte de los colegios la posibilidad de que si un alumno tiene las facilidades para recibir la clase en línea, lo hacemos así, y los que no, pues a lo mejor tendría que hacerlo de manera presencial. Tiene que ofrecerse diversidad de alternativas. Como te decía, no todos tienen la conectividad de internet. Los que lo tienen deberían de aprovecharse todos los soportes tecnológicos. Y lo que vos decís es correcto, es decir, en este caso el Ministerio de Educación podría apoyarse con las universidades en materia de soporte tecnológico. Para montarle los sistemas, para darle seguimiento, para garantizarle soporte ante las distintas situaciones tecnológicas que se puedan presentar y en la parte pedagógica también, porque incluso las universidades han desarrollado modalidades por internet. Y en este caso, pues, pueden transferir experiencias pedagógicas exitosas que las pueden utilizar en internet, en la modalidad de internet, en la primaria, en la secundaria, en el preescolar incluso. Sin embargo, donde no hay conectividad, y estamos hablando de áreas rurales, e incluso en zonas periféricas urbanos marginales que hay en el país, pues, realmente podría ser a través de la radio, podría ser a través de televisión, pero se tiene que organizar, se tiene que preparar bien, de tal manera que correspondan a los planes y programas de estudio, los maestros, maestras, los técnicos que estén orientando las clases, lo hagan con toda la información, y lo hagan con toda la pedagogía y la metodología que requiere el caso, pues, a través de una modalidad que no es la presencial. Es decir, tiene que haber técnicas y tiene que haber entrenamiento también de los mismos alumnos para poder utilizar estas modalidades. Bueno, hablando también de los retos que tiene el sistema educativo, estaba leyendo un informe que hablaba de que en Latinoamérica se hizo una especie de estudio en donde se concluyó la falta de liderazgo en los centros educativos por parte de los directores y que esa puede ser una gran limitante para que todas estas acciones a las que nos hemos referido puedan implementarse. Creo que ese es un gran reto también que tiene el sistema educativo nicaragüense. Indudablemente. Ese estudio al que te referí, pues, tuve la oportunidad de participar como asesor. Se trata de un estudio en que Nicaragua participó en la red RedUCA, Red de Educación Latinoamericana de Educación, que como Nicaragua, Eduquemos participa, una organización dedicada a la educación ya por más de 20 años, y se hizo con centros subvencionados que están adscritos a la Iglesia Católica, es decir, a la Conferencia Episcopal. Y en este caso, pues, se seleccionaron centros de tal manera que los directores de estos centros fueron actores directos. Nosotros contaron sus experiencias, nos dijeron realmente las buenas prácticas, pero también las debilidades que hay para superar y poder formar un perfil de directivos educativos, porque eso hace falta en Nicaragua. Es decir, lo que nosotros tenemos son cargos que son generalmente puestos por razones administrativas o por razones políticas, fundamentalmente. Pero se necesita tener directivos que sepan de educación, directivos que puedan orientar pedagógicamente un currículum a los maestros, directivos que estén involucrados, que den clases, directivos que se relacionen con los padres y madres de familia para que los involucren en los procesos participativos de la comunidad para mejorar la calidad de la educación en la comunidad y en las clases. Son líderes. Tienen que ser líderes. Es decir, y en este caso estamos hablando de un perfil que todavía no se ha desarrollado y es fundamental. Y casualmente yo quería referirme a ese tema el día de hoy, que se celebra el Día Nacional de la Educación, precisamente porque se suspendió el proyecto de autonomía escolar, en donde la idea, si bien tuvo sus problemas administrativos que fueron reales, pues, en unos casos, pero tenía la virtud de fortalecer el liderazgo de la comunidad educativa y del centro educativo. algo que se ha perdido en esta etapa, en estos últimos 17 años, digamos, lo que hemos observado es una recentralización del sistema educativo. Es decir, los tomas de decisiones técnicas y administrativas que se deben de tomar para mejorar la calidad de la educación a nivel local se están tomando a nivel central. Es decir... Las realidades son distintas. Las realidades son distintas. Cada municipio, cada comunidad, cada centro educativo tiene sus propias características y sus propias problemáticas, pero todo está dependiendo de decisiones de nivel central. Eso no puede ser. Nosotros necesitamos, y hablando de retos nuevamente, dentro del liderazgo directivo educativo, pues, fortalecer a los directores de centro, fortalecer la toma de decisiones a nivel local, descentralizar verdaderamente, porque la dinámica y la toma de decisiones constantes se están requiriendo a nivel de aula, a nivel de centro, a nivel de comunidad, a nivel de municipio, y no hay que estar esperando decisiones, pues, de un nivel central. Obviamente, de lo que estamos hablando el día de hoy, el Día Nacional de la Educación, es de una situación en donde vale la pena evaluar un poco lo que ha pasado con la educación. Es decir, estamos hablando de una serie de situaciones de cobertura, de calidad, de inversión, de gerencia educativa, que todavía estamos con los años de hace 20, 25 años, y no se han superado. El tema, por ejemplo, de la capacidad de lectura y escritura que tienen los niños, que es fundamental para el desarrollo de cualquier área, de cualquier carrera, de cualquier vocación. Esto, nosotros en Nicaragua estamos teniendo resultados como de los últimos países de América Latina en las pruebas internacionales. ¿Qué quiere decir? Que no están aprendiendo a leer y escribir bien, y que los problemas continúan en el ingreso a las universidades. En cada uno de los desempeños de las carreras, ya a nivel técnico y profesional, hay problemas de lectura y de comprensión. Decíamos fuera de cámara que lo que se necesita en educación es enseñar a leer la vida. Es decir, no solamente de manera mecánica, sino a comprender verdaderamente los mensajes que son importantes para cada una de las personas y saber tomar decisiones para enfrentarlo. Bueno, Cefas, ¿cuánto podemos hablar de este tema? Y nos entusiasmamos, porque yo creo que todas nuestras realidades nacionales y mundiales, podríamos decir, están relacionadas estrechamente con el tema educativo. Yo te agradezco el que nos hayas acompañado para conversar y tenemos tantos temas en agenda sobre los que podemos hablar para que los mantengamos presentes y los conversemos, inclusive antes que inicie el próximo año lectivo. Te agradezco. Bueno, yo solamente quisiera despedirme dejando un mensaje, agradeciendo, por supuesto, a Vosteve, al programa de Sol a Sol, por este momento. Reflexionemos lo que significa la educación para nuestro país. Estamos con crisis acumuladas que necesitamos superar y está demostrado que los países que invierten más y mejor en calidad educativa son los que han logrado sacar adelante. Solo miremos el ejemplo ahorita de Costa Rica, con 72 años, en donde viene invirtiendo en educación en vez de armas y una prueba concreta de sus capacidades desarrolladas. Ellos ya están vacunando. ¿De acuerdo? Nosotros no porque no tenemos las condiciones de refrigeración de las vacunas, por ejemplo. Y económicas, ¿verdad? Y bueno, podíamos tenerlas con un préstamo, pero no tenemos las condiciones de logística. Ellos han avanzado en una serie de cosas y los mismos países como Finlandia, como Chile, que han decidido invertir en educación son los que realmente, a pesar de sus problemas, tienen los técnicos profesionales y el impulso del desarrollo de sus países. La reflexión es qué queremos hacer de nuestra educación, si realmente la queremos convertir o no en motor del desarrollo y comprometernos con eso. Estefan, muchas gracias por ese comentario final también y estamos siempre a la orden, ¿oíste? Muchas gracias. Saludos. Ya regresamos con ustedes.